Lo que estamos haciendo ahora en este momento, con Maris está cortando el pelo, yo montando la primera peluca hecha por nosotras, completamente, así que es todo un evento. Nada, eso, haciéndola con un pelo que han donado mucha gente, con la tela que donó otra persona, con el hilo que donó otra persona, y es un rejunte de mucha emoción, la verdad. Bien, ¿cuántas pelucas han entregado hasta el momento? Creo que hemos entregado seis que han sido donadas anteriormente, o sea, las hemos reacondicionado un poco y las hemos reubicado. Esta sería la primera hecha por nosotros completamente. Las demás han sido donadas. A principios de febrero, que decidimos largarlo, y bueno, me acompañaron un par de amigas y mi familia, y formamos un Facebook, hicimos una publicación, y gracias a esa publicación que se viralizó, un montón de gente colaboró. Sí, sí, en realidad nació de la necesidad de conseguir en algún momento una peluca solidaria para mi cuñada, que era paciente ecológico. Que es muy difícil, ¿no? Conseguir una. Es muy difícil y son muy caras. O sea, si vos querés ir a comprar una peluca de pelo natural, y un poco menos largo, sale mínimo 20.000 pesos. Entonces, viendo esa limitación y viendo que se podía llegar a hacer con lo que teníamos, que era mi máquina de coser, y empezar a pedir pelo, lo largamos. Y gracias a Dios, está funcionando. Es muy emocionante. Es muy emocionante, porque entendés que hay gente que se emociona por venir con su mechoncito de pelo, que quiere colaborar y capaz que tiene pelo corto, entonces te trae una bobina de hilo. No sé, se involucra, digamos. Se involucra sabiendo que tiene un buen fin. Porque si la gente no se prendía, no se podía hacer. Porque yo puedo tener la máquina, los guiros, la tela, pero si nadie dona su pelo, no se puede hacer. O sea, la idea es para pacientes con colóficas. Bien. Una vez que se le entrega esa peluquita, la usa con el compromiso de cuidarla, ¿no? Pero le puede hacer todo lo que quiera. Cuando son de pelo natural, se puede cortar, teñir, alisado, ruglo, lo que sea, porque tiene los mismos valores que un pelo natural. Y se presta y una vez que ya no la utilicen, no la devuelve. Nosotros la reacondicionamos y la volvemos a prestar. Bien, ¿y qué es lo que necesitan? ¿Están necesitando ahora? Bueno, principalmente cabello, obviamente, que supere los 10 centímetros de largo. Colines de los elastiquines, esto que son súper comunes, pero siempre nos faltan. Tela microtool, microtool negra o beige, hilo de poliéster negro o marrón. Telas, telas de jersey, algodón, modal, que nos sirven para hacer los turbantes. Si alguien sabe tejer, gorritos, turbantes tejidos, nos vienen súper bien, sobre todo ahora para el invierno, porque mandamos la peluquita con pañuelas, gorritos y turbantes. Y si no, hay gente que directamente nos pide el turbante, de repente, porque no van a usar la peluca, entonces colaboramos con eso, mandar gorritos y turbantes y no usan la peluca.